Aquí lo importante es que todo lo que prometimos a los churruenses, todas las áreas, todos los proyectos, entonces vamos avanzando. Obviamente, en unos más que otros, pero aquí lo importante es que no se nos va rezagando, que vamos avanzando y sobre todo en el tema social, en el tema de infraestructura y por otro lado los servicios básicos. Los servicios básicos son fundamentales, como ustedes saben, el tema del alumbrado público ya vamos a ver en el 50% de reivindicación del sistema de alumbrado público. Ahora van bajando las demandas, las quejas, vamos cubriendo y a finales del año vamos a ver en la ciudad con una condición de alumbrado público en buen estado. La repavimentación que hemos hecho, un millón de metros cuadrados en las avenidas importantes de la ciudad, vamos avanzando, tenemos que penetrar ahora las calles de las colonias en donde no se ha rehabilitado el asfalto por hace 25, 30, 40 años y que permanentemente tiene problemas. Entonces, vamos avanzando, vamos avanzando, yo creo que eso es lo importante.